bienvenidos a un nuevo vídeo donde quiero destacar una información importante acerca de una advertencia en cuanto a windows 11 y también una recomendación para el sistema operativo vamos ya de primera mano al grano porque ojo windows 11 esto ya lo había destacado antes en una noticia en una sección de windows news pero quiero detallar un poco más que windows 11 advertirá que tu pc no es compatible con windows 11 aún cuando ya estés en windows 11 y bueno es posible que windows 11 ya haya generado muchísimo más controversia con todo el lío de los requisitos mínimos en parte en referencia con también sus novedades todo esto el tpm a no poder instalar este sistema operativo en una pc que no es compatible y bueno la última gran novedad relacionada con toda esta temática es que justamente se descubrió recientemente como he dicho esto lo saqué en una noticia y bueno a destacar que fue alba core el que descubrió que las próximas versiones de windows 11 incluirán un pequeño recordatorio indicando que si bien es cierto que tienes windows 11 no cumples con los requisitos y bueno estás usando windows 11 en un equipo no compatible pero más sin embargo todo está perfecto pero ahí tienes lo que es la leyenda y la advertencia de que no cumple con los requisitos de momento absolutamente nada más que eso si tu pc no cumple con los requisitos mínimos pero igual tienes windows 11 y bueno está recibiendo autorizaciones y no cambiará nada al respecto a menos por ahora y es que el problema radica en que esta clase de advertencias de microsoft podrían ser un problema de riesgo para las pcs más a futuro y es que microsoft sigue sin aclarar del todo qué significa exactamente usar windows 11 en una pc no compatible no quedamos con muchas dudas la posibilidad de no recibir actualizaciones era un temor inicial pero esto ya pues fue totalmente incierto sin embargo la posibilidad de dejar de recibir actualizaciones en el futuro sigue existiendo así es que este nuevo mensaje de advertencia parece prácticamente escondido debajo del nombre de tu equipo al abrir la configuración del sistema y junto a él un enlace para saber más te lleva a lo que es el sitio web de microsoft de ahí en fuera nada más a menos es lo que saben versiones preliminares déjame saber si tú instalaste windows 11 en una pc no compatible porque estarás recibiendo esta advertencia y bueno vamos a pasarnos con lo que sí es sensacional porque de igual manera tener un sistema totalmente genuino totalmente certero va de la mano con tener una excelente licencia y déjame decirte que ya te la sabes sin duda se de que offer magníficas licencias totalmente genuinas totalmente validadas totalmente aceptables diversas licencias que te les puedes encontrar ahí sting origin es boku play de software toda clase de licencias y bueno puedes encontrar por ejemplo windows 10 pro puedes encontrarte windows 11 por ejemplo office 2011 y también prácticamente un gran historial de productos de microsoft si quisieras lo que es windows 10 por él vamos a añadir aquí y vamos a aplicar el método de descuento mts 20 que es el 25 por ciento del descuento aplicable para que de ese modo estés adquiriendo windows 11 perdón windows 10 y con el código déjame decirte que aparte tenía de un extra para que de este modo por entorno a san valentín un costo más bajo lo que es las licencias métodos ahí de pago totalmente seguros totalmente certeros oxxo transferencia de banco paypal paypal enlace con visa mastercard así es que lo pueda realizar ahí debemos proceder al orden de pago y posteriormente nos vamos al user center luego después el user center en las órdenes de compra pues ya ahí nos estará apareciendo nuestra orden del pago nuestro estatus ahí la descripción de lo que hemos adquirido y también lo que es la licencia que posteriormente esto ya sabes cómo funciona tanto en windows 10 o el windows 11 configuración nos vamos en windows 10 en windows update encuentras la pestaña de activación y en windows 11 en configuración nos vamos a la pestaña de activación para que de este modo reemplacemos la que está totalmente fake o una que haya sido parchada por una totalmente original totalmente genuina así es que ahí lo tienes igual manera puedes adquirir windows 11 mismo procedimiento quiero que observes de manera totalmente rápida que agregamos añadimos el mismo procedimiento mts 20 de todas maneras todo el código del descuento y los enlaces van a estar abajo en la primera línea de descripción y lo mismo orden del pago procedemos y bueno lo mismo y usar center obviamente debe estar registrándose de que offer y ahí te desglosan todo lo referente a la licencia que has adquirido así es que ya lo sabes totalmente licencias genuinas certeras ya que puedes darle el filtro vamos a darle por ejemplo ahí ahí lo tienes windows 10 office y windows 10 windows 10 y office 2019 16 por ejemplo ahí windows 10 windows 11 vision project una combinación entramos inclusive windows 7 así es que puedes encontrar cualquiera de ellos hasta un combo ahí llevarte por ejemplo 5 para 5 pcs y bueno finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo ahí está por ejemplo aplicable código nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master tú todos fuera pisao Gracias por ver el video.